el en daquilla para recibir 5 boletos con los que pueden jugar en esta feria al término de sus 5 boletos pueden volver a pedir con la infiedad y dime por qué no me amó como puede que me dejaste dejar más yo podía estar sola saluden chicos saluden 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 específicamente de ese país. La idea aquí es promover estas palabras a través de juegos didácticos, juegos lúdicos y que compartan toda la información obtenida a sus compañeros de los diferentes grados, esperando que esto sea una convivencia sana, pacífica y armónica con el trabajo de segundo grado D, E y F, asesorados por mi persona, el maestro Francisco Galicia Juárez. Sean bienvenidos a esta feria, esperando que sea de aprendizaje para todos. Gracias. 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 Gracias.